Gracias por estar de nuevo con Acción Bustín. Hoy queremos iniciar por solidarizarnos con la familia guatemalteca que sufre por el flagero del coronavirus y por otras enfermedades. Verdaderamente ha golpeado duramente la vida de miles de guatemaltecos, verdaderamente ha golpeado la economía, la parte emotiva, la parte psicológica. Pero hoy en particular me quisiera solidarizar con la familia del doctor Rubén Álvarez. El doctor Álvarez es un distinguido profesional, maravillosa persona, gran amigo, ejemplo. El doctor Álvarez falleció debido al coronavirus. Reciba en nombre de todos los que lo queremos, a él y a su familia, una sentida condolencia. Esto que está sucediendo es una alarmante realidad. Que está golpeando duramente a Guatemala. Cuando vemos el mapa prácticamente en rojo. Cuando vemos que superamos los 4.000 contagios diarios de coronavirus. Y es el país con las cifras más dramáticas de Centroamérica. Es una tragedia humana lo que está sucediendo acá. Después de millones de quetzales que fueron gastados, 30.000 millones o más, más de 615 millones gastados en las vacunas Sputnik, encontramos que los pacientes están durmiendo en ese hospital que se llamó por parte del presidente de Aguatey el hospital de COVID más grande y mejor equipado de Centroamérica. El del Parque de la Industria. Las imágenes dantescas que vemos con los pacientes durmiendo o acostados en el suelo recibiendo oxígeno. Cuando vemos la verdad que ni siquiera alcanza para todos, nos habla de una tremenda incapacidad de manejar la crisis. No es solo dinero, es incapacidad. Por ejemplo, el ministro de hospitales, viceministro de hospitales, el doctor Coma, dice que las áreas para pacientes graves presentan un 98% de ocupación. Las asignadas a moderados en un 75%. En eso, la ministra de Salud dice que próximamente se instalará un hospital de emergencia en cercanías de Roosevelt. Ya no queremos más mentiras. Realmente van a ser otro hospital. ¿Por qué no atienden bien el del Parque de la Industria y todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud que prácticamente están parados por falta de recursos? Los pacientes tirados. Aquí vemos una imagen tétrica sobre sillas plásticas de un paciente que tiene que estar viviendo así, en esa forma, su enfermedad. Entonces, ya no mentiras, por favor, señores. ¿Para qué van a ser hospitales si los que están ahí no funcionan? No hay recurso médico tampoco porque los médicos están agotados, el personal paramédico también está agotado. Todo esto nace porque se politizó y corrompió la crisis. Desafortunadamente, aquí vemos un letrero de esos que da una pena enorme cuando dicen, tienen que esperar a que fallezca uno para que entre el otro hospital nacional de Chimaltenango saturado totalmente de pacientes de coronavirus. El problema de la politización es que nunca se oyó a los expertos. Tanto en Guatemala como en cualquier país del mundo se decía, mire, esto tienen que manejarlo los expertos y no los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos iban a entrar inmediatamente a robar, como ha sucedido, a burocratizar 30 mil millones o más, esfumados prácticamente, dosis de vacuna rusa que nunca llegan, gracias a las donaciones de países generosos se está vacunando. Pero, ¿y dónde están los millones que debían de estar entonces en alimentar a los niños con desnutrición, en la infraestructura, en tener un mejor país en la educación? Por ejemplo, la Asociación de Enfermedades Infecciosas en Guatemala, ellos dijeron que la crisis viene peor. Y esta es una crisis mundial. Por ejemplo, veamos México reporta al día 11 de agosto, 22 mil 711 nuevos casos de coronavirus, su máxima cifra durante la pandemia. Por ejemplo, en Estados Unidos, estamos leyendo también al 11 de agosto, que prácticamente todos los días está subiendo la cantidad de casos. Y ahora se complica porque se van presentándose también casos en pacientes pediátricos, lo cual no había sucedido anteriormente. Vemos una crisis alarmante en niños. Los hospitales están llenos. Vemos, por ejemplo, en el estado de Florida, que con esa variante delta, prácticamente se han venido quedando sin camas hospitalarias. Una crisis mundial. Y para mientras, en Guatemala, el Ministerio de Salud Pública nos da unas cifras acá, en las que encontramos nosotros, pues, que hay registrados 398 mil 990 casos, 38 mil casos activos al 11 de agosto. Pero, por ejemplo, la vacuna y las medidas sanitarias. ¿Cuál es la situación en Guatemala? Guatemala sigue siendo, de acuerdo a la gráfica que vamos a ver en este momento, el país que tiene de las más bajas vacunaciones en Guatemala. La vacuna. Acá tiene un 2.30% para la vacunación completa. Porque tenemos algo que entender. Que la vacunación tiene que ser completa. Porque la vacunación en la primera dosis alcanza entre un 60 y un 70%. Y con las nuevas variantes, como la variante delta, pues, obviamente, se está bajando incluso la eficiencia. Entonces, el tener una vacunación tan baja es muy malo para Guatemala. Que no se mejore es muy malo. La importancia de la vacunación es fundamental. Como vemos en la siguiente gráfica, este es un estudio que hacen en Maryland, en la cual se demuestra, vamos a ver la gráfica en la cual la Universidad de Maryland están demostrando acá como países con pobre vacunación tienen un muy alto número de variantes que van apareciendo. Las variantes están apareciendo en los países en los cuales la vacunación es muy baja. Por ejemplo, la India. Por ejemplo, en Australia es un caso interesante. Vemos que en Australia los casos, o el número de vacunados es bajo. Y ahí han venido surgiendo nuevas variantes. Es así que Australia ahora está volviendo a cerrar el país. La variante delta, que es la que está haciendo estos grandes cambios que estamos teniendo actualmente. Obviamente hay muchas variantes, pero la variante delta ha venido a producir cambios significativos muy importantes. Para hablar sobre esta temática, he invitado al doctor Edwin Asturias. Damos entonces la bienvenida al doctor Edwin Asturias Barnoya. El doctor Edwin Asturias Barnoya es un médico de reconocido prestigio de las enfermedades infecciosas en general en el paciente pediátrico. En Guatemala tuvo una participación importante al inicio de esta crisis cuando dirigió la comisión presidencial contra el coronavirus. Pero realmente, después de una participación de ocho meses aproximadamente, por razones propias, tomó la decisión de retirarse. Sin embargo, no se ha alejado, está pendiente de lo que sucede y ha venido haciendo recomendaciones importantes. Doctor Barnoya, bienvenido a nuestro programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctor Redondo. Un gusto estar con usted. Pues la verdad que me hice el error de decir doctor Barnoya, pero es que realmente el doctor Asturias Barnoya tiene una historial médico en Guatemala tan importante que yo creo que es muy bueno conocerlo. Doctor, realmente la situación en Guatemala sigue muy grave. Después del inicio de la pandemia, todas las medidas que se hicieron, sin embargo, hoy estamos prácticamente en uno de los peores momentos de nuevo. Usted ha hecho declaraciones importantes, por ejemplo, en relación a que la variante Delta pondrá al país de rodillas a menos que se implementen restricciones. Yo creo que ese es un punto fundamental que tenemos que platicar, porque, por ejemplo, usted señala que para esa variante podrán requerir la 50% más de camas de las actualmente utilizadas. ¿Nos quiere comentar a este respecto, doctor? Claro que sí, doctor. El problema con esta variante, este virus ha ido evolucionando rápidamente, ¿no? Es un virus que sabemos que en la primera, digamos, diseminación que se dio a nivel global, recordemos que le dio la vuelta al mundo en cuestión de tres meses. O sea, su adaptabilidad al ser humano ha sido muy buena y cada vez está perfeccionando más esa adaptabilidad al ser humano. Y obviamente estos virus son virus ARN, o sea, es una hebra pequeña de material genético y constantemente están haciendo mutaciones. La mayoría de mutaciones regularmente no son buenas para el virus, pero de vez en cuando encuentra una mutación que se adapta muy bien. Y esta variante Delta tiene varias mutaciones que la ha hecho esencialmente especial, ¿verdad? Sabemos que es mucho más infecciosa que la variante original, 100%, 150% más infecciosa. O sea, si antes decíamos que una persona podía contagiarse estando más o menos unos 15 minutos con otra persona que estaba infectada más o menos a un metro de distancia, hoy por hoy sabemos que este virus puede hacer el mismo contagio en cuestión de dos o tres minutos. También esta alta infecciosidad ha hecho que esta variante tenga menos tiempo de incubación. O sea, antes partíamos de tener más o menos unos 5 a 7 días de incubación, o sea, desde que usted se infecta hasta que usted comienza a tener síntomas o diseminar el virus, mientras que ahora ha cortado su tiempo de incubación a tres días. ¿Qué significa eso? Cuando ya el virus solo dura tres días para poder ser infeccioso, es mucho más difícil establecer cuarentenas porque uno necesita el tiempo de incubación para que uno pueda aislar a la gente y pueda lograr que se pare el virus. Eso significa que biológicamente el virus ha mutado para ser más infeccioso. Y no solo eso, es más severo. Hoy por hoy, por ejemplo, estudios en Escocia, estudios en Canadá, muestran que este virus produce 100% más de hospitalizaciones que el virus anterior y sobre todo en personas menores de 50 años, algo que no habíamos visto. Sabíamos que las personas más vulnerables eran aquellos mayores de 50 y con comorbilidades. Está también llevando 250% veces más al intensivo, aunque su mortalidad pareciera ser similar. Entonces, y hemos visto lo que ha ocurrido en otros países que inclusive tienen niveles de vacunación bastante altos como el Reino Unido y Estados Unidos, donde básicamente a pesar de los niveles que se han adquirido de inmunización en algunas poblaciones, el virus continúa esta variante específicamente haciendo básicamente una diseminación rápida. Entonces, cuando yo lo pongo así, es Guatemala, si uno ve todos los datos, hemos levantado de nuevo la movilidad casi al nivel prepandémico. O sea, estamos a menos 6% del nivel de movilidad que teníamos en febrero del 2020. O sea, el guatemalteco, las empresas, los centros de trabajo se están moviendo casi como que no hubiera una pandemia y eso significa que cada vez que las personas se movilizan y se reúnen con otras, este virus se expande con una rapidez y una eficacia muy grande. Muchas gracias, doctor. Por ejemplo, se ha mencionado que la vacunación, vimos una gráfica de la Universidad de Maryland en la cual nos demostraba que países con alta vacunación producen menos variantes. Países con poca vacunación, las variantes se reproducen mucho más. En el caso de Guatemala, tenemos un 2.30% de vacunación completa, porque también se ha demostrado que, por ejemplo, AstraZeneca, Pfizer, etcétera, bajan su eficiencia ante la variante Delta hasta un casi 40%. Es decir, la vacunación es fundamental, doctor. ¿Cómo hacemos para que en Guatemala tengamos clara conciencia de que tenemos que vacunar? Porque seguimos prácticamente a un ritmo muy lento y así la variante va a causar esos problemas que usted señala. Pues yo creo que es claro que a pesar de que hay una disminución en la eficacia de las vacunas, recordemos que esa disminución en eficacia es principalmente para infección sintomática. Las vacunas hoy por hoy, los pocos estudios que tenemos en contra de la variante Delta muestran que todavía se mantiene una eficacia en contra de hospitalización, o sea, para prevenir hospitalización y para prevenir muerte por arriba del 80%. Y esas son buenas noticias para las personas que tienen el esquema completo. Lo que sí está claro es que comparado a las variantes anteriores donde una dosis de vacuna ya nos daba un 60% digamos de protección, esta variante una dosis apenas nos da un 30% de protección. Así que necesitamos esa segunda dosis tan importante para que uno pueda digamos resistir el embate de este virus. Claramente Guatemala el problema más grande se suscitó con la escasez de vacunas, con la no venida de vacunas a tiempo. Eso retrasó el proceso. Obviamente se logró inmunizar entre marzo y abril a la mayoría de la primera línea de digamos de acción del sistema de salud y comenzaron en mayo con los mayores de 70 años y gracias a las donaciones que se han obtenido recientemente usted puede ver las curvas se han acelerado tremendamente. Yo creo que los trabajadores de salud del país están haciendo un esfuerzo como yo lo llamé olímpico para realmente tratar de vacunar masivamente a las personas. Lamentablemente esa aceleración tiene un límite y es la cantidad de personas digamos en otros países inclusive en Estados Unidos se hizo mano de muchos voluntarios o sea pensar de que esto solo se puede hacer a través del sistema de salud es no tener la dimensión de lo que significa esta pandemia aquí debiéramos estar todos comprometidos por ejemplo las empresas debieran estar dando permisos para que la gente pueda irse a vacunar acá digamos era parte de su compromiso como empresa organizar a su empresa y decir yo voy a mandar digamos 30% de mis trabajadores hoy a vacunarse eso es lo que yo voy a hacer para contribuir y organizarlo de manera que usted pueda tener digamos que todos los centros de trabajo pueden llegar a vacunación yo sé que muchos empresarios en Guatemala lo están haciendo pero no es la generalidad y yo creo que se habla de solo un compromiso una responsabilidad de un lado yo creo que es una responsabilidad de todos de vacunarse si nos vacunamos es posible que logramos contener todavía parte de esta ola que va a ser tan difícil para el país desafortunadamente doctor hablamos en algún momento anterior del hecho de la politización que se ha dado esto tanto en Estados Unidos en muchos lugares del mundo en Guatemala siempre se dijo miren que los expertos manejen esto y que no lo manejen los políticos porque realmente eso ha hecho pues que la burocracia una traba tras otra la corrupción definitivamente porque el caso de la vacuna Sputnik en el cual pues se invirtieron o pues no si invertir la palabra correcta en el cual se tiraron 615 millones de quetzales usted incluso señaló que esa vacuna no era una vacuna confiable en algunas declaraciones que usted dio pero doctor obviamente en Guatemala tenemos excelentes médicos paramédicos personal de salud que están luchando tremendamente heroicamente agotados también porque también se habla de hacer nuevos hospitales de meter más camas pero no hay quien atienda porque el personal de salud ya no aguanta pero realmente debemos oír a nuestros expertos en Guatemala así como usted es un experto infectólogo también tenemos a otros muchos buenos especialistas y todos debían de dejarse escuchar para que tengamos un buen resultado pero concretamente qué medidas usted recomendaría en este momento doctor porque la crisis sigue el gobierno está anunciando en estos días que va a tomar nuevas medidas pero realmente cuáles serían las medidas fundamentales que debíamos de tomar concretamente doctor porque si no se habla mucho pero se ejecuta poco cuál sería su recomendación específica a ver lamentablemente llegamos a este momento porque digamos nosotros en tanto COPRECOVID en coordinación con el Ministerio de Salud y yo debería decir no sólo fue el Ministerio de Salud sino que hubo consulta de varios sectores para establecer lo que se llamaba el tablero de alertas sanitarias el tablero estaba basado en la epidemiología y en lo que sabemos que funciona indicaba el nivel de alerta de cada municipio y habían acciones específicas que había que tomar ¿en qué se bajaba ese tablero? en varias cosas muy básicas el que usted tuviera un uso universal de la mascarilla la mascarilla sigue siendo hoy por hoy el mejor escudo que usted puede tener segundo se basaba en lo que llamamos los aforos o sea si usted estaba en un nivel de alerta roja usted tenía que tener un aforo específico en el lugar de trabajo en el lugar de reunión en su digamos inclusive cuando usted tiene algún tipo de actividades y si usted mantenía ese aforo la probabilidad de infección era muy baja porque eso lo que aseguraba es que usted iba a poder mantener un distanciamiento entre las personas que usted no iba a permitir digamos que si alguien estuviera infeccioso fuera muy simple que alguien más otros dos o tres personas se infectaran lamentablemente hubo muy poco refuerzo de esas medidas del tablero si se hubieran continuado como lo hicimos en los primeros cuatro o cinco meses que el tablero funcionó y que logró contener la posibilidad de levantar una segunda ola fuerte creo que hubiéramos estado en mejor posición pero no veremos lo que pasó atrás qué pasa ahora está el sistema de salud completamente desbordado y no estamos hablando sólo del sistema público sabemos que los hospitales privados están teniendo mucho problema para atender pacientes también y eso significa que no nos queda otra más que hacer un estricto confinamiento digamos eso no significa un cierre del país significa realmente un frenazo para poder retomar de nuevo el rumbo ¿verdad? y eso significará probablemente la necesidad de disminuir la movilidad a ciertas horas de básicamente prohibir reuniones de más de diez personas recordemos que en otros países como Reino Unido inclusive se prohibieron reuniones de más de seis personas o sea ya diez personas es probablemente para esta variante mucho pero sabiendo que en Guatemala es difícil de mantener las cosas diez personas debiera ser el límite y usted no debiera ir ni atender ninguna reunión al que la llamen donde básicamente hay más de diez personas sobre todo si no está la ventilación y el aforo tal como está establecido y finalmente limitar algunas cosas donde sabemos que el comportamiento humano tiende a provocar más infecciones ¿qué significa eso? si usted va por ejemplo a un restaurante usted va a un bar si usted va a algunas de estas actividades es claro que como seres humanos vamos a relajarnos más vamos a quitarnos la mascarilla no vamos a darnos cuenta que alguien pasó cerca de nosotros y estaba infeccioso y eso va a conllevar a más infecciones más transmisión entonces la clave ahorita es es implementar aquellas medidas epidemiológicas y sociales que sabemos que han funcionado y que logran contener la infección para reducir aplanar un poco la curva en las próximas dos a cuatro semanas y luego de eso haber aprendido de lo que de lo que pasó y reforzar de nuevo esas medidas que se pusieron en marcha de manera que podamos continuar económicamente activos pero de una manera responsable no podemos volver a la normalidad esta pandemia va a durar los siguientes uno o dos años más no solo porque no vamos a lograr vacunar a todo el mundo sino porque todavía estamos aprendiendo a dónde va este virus muchas gracias doctor definitivamente hay medidas que no gustan y de repente ha habido una resistencia en general el temor de que la economía caiga pero realmente también el hecho de que esta pandemia siga que no se pare y que cada vez tengamos gente que está enfermándose y no puede llegar a trabajar o el daño económico que le causa a una familia que después de una enfermedad tiene un verdadero problema económico también doctor yo creo que reforzando lo que usted dice lo que tenemos que hacer básicamente es hacer lo que había que hacer desde el principio realmente pues tomar las mismas medidas sanitarias seguirlas aplicando y trabajar muy muy fuerte en la vacunación en una forma masiva tengo una gráfica acá que vamos a presentar y es de la universidad de de maryland también en la cual ellos pues está en inglés pero lo entendemos muy claro hablan de la vacunación universal como uno de los puntos que tienen que seguirse y el otro es el hecho de que tenemos que verdaderamente seguir aplicando todas las medidas de mitigación en esta gráfica que tenemos acá usted habla de la reactivación económica no es una excusa para proteger la vida de los matematecos doctor creo que nos vamos a tener que ir retirando acá por razón de tiempo pues yo le agradezco mucho yo creo que tanto para usted como para todos nosotros los que preocupados estamos por guatemala ha sido muy fuerte usted enfrentó también una paso por una administración pública que es muy complicada porque realmente no se deja trabajar en paz la ciencia sino que se mezcla siempre con la burocracia usted lo señaló en algún momento pero yo creo que tenemos que volver al principio fundamental de que lo que es importante es volver a las medidas hay que vacunar esa no la podemos dejar por un lado ese 2.30% es innecesario y a todos los guatemaltecos reiterar señores sigamos usando la mascarilla tengamos espacio para no estar pegados unos con otros no a las aglomeraciones no vayamos a fiestas no provoquemos el riesgo doctor nos vamos a tener que retirar muchísimas gracias a usted por habernos acompañado esta noche y pues un último mensaje para los guatemaltecos usted en 30 segundos nos quisiera dejar bueno muchas gracias a usted por tenerme con en este programa yo el mensaje que les puedo dejar es cuídense mucho por favor recordemos que este es un trabajo conjunto la ciudadanía debe irse a vacunar ahorita si tiene la oportunidad si le ofrecen la vacuna no dude al respecto hay cada vez más datos de que esta vacuna es altamente segura y está provocando la eficacia es nuestra única salida de esta pandemia así que vacúnese si puede muchísimas gracias doctor pues un gusto saludarlo seguiremos trabajando por Guatemala seguramente el esfuerzo de todos va a contribuir gracias a ustedes que nos han acompañado en este programa esta noche con el doctor Asturias Barnoya y nos vemos la próxima semana con más acción positiva muy buenas noches y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video